El elfo número 8 se ha descubierto, el cual te dará una recompensa de 2500 dólares, si es que lo haces a tiempo, ya que si lo haces unos días después puede que te de 1000 dólares, es decir, menos dinero. Este video es la continuación de los elfos anteriores, ya que, si no le has dado la galleta a los anteriores, no te va a aparecer este elfo, te dejo una lista de reproducción de los elfos anteriores en una tarjetita de aquí arriba. Ah, espero que te guste mucho y sobre todo que te sea de mucha utilidad, si es así no olvides dejar tu like para más vídeos de este tipo. Bueno sin nada más que decir, comencemos. Para hacer esto necesitaremos una galleta de jengibre, para poder cocinar estas galletas se requiere ser nivel 4, y tienen un costo de 20 dólares, para darle la galleta a este elfo debemos de ir a la gasolinera que está lejos, te dejo el camino que tienes que seguir para llegar al elfo. ¡Gracias! 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 Y listo, ahora solo falta esperar que se conozca la ubicación del siguiente elfo, estos se van descubriendo día tras día, en cuanto se sepa la ubicación del siguiente elfo lo subiré lo antes posible, para que puedas tener tu recompensa completa y a tiempo, para que no te pierdas los demás vídeos. Bueno hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado mucho y sobre todo que te haya sido muy útil, si fue así no olvides dejar tu like para más vídeos de este tipo. Muchas gracias por ver el vídeo, sin nada más que decir, adiós, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!